La palabra el diputado José Luis Ricardo. Gracias, señor Presidente. Empiezo por el final. No vamos a votar esta ley porque es invotable, o no se puede votar ni aún con la mejor predisposición. No porque la Argentina no tenga problemas, y los argentinos que todos sabemos y reconocemos, sino porque esta ley contiene, en el medio de dos o tres buenas intenciones, varias trampas. La primera de ellas a la que me quiero referir es el intento de hacerse con los poderes del Congreso sin ninguna garantía de que eso vaya a solucionar los problemas que tenemos. Y la segunda es meterle la mano en el bolsillo de los jubilados, lo pongan con las palabras que lo quieran poner, para pagar el ajuste de las cuentas fiscales. Y eso tiene un nombre, si alguien lo usó antes, le voy a reconocer la autoría, pero es la... Tiene un nombre propio. Se llama recorte jubilatorio. El 50% de este ajuste lo van a pagar los jubilados, y no precisamente las jubilaciones de privilegio. Votaría con las dos manos un proyecto que trajera aquí a este Congreso, limitar la actualización de las jubilaciones de privilegio. Pero este proyecto es exactamente al revés. Claro, obviamente, con una artimaña por todos conocida, te meto 5.000 pesos en el bolsillo de la izquierda y te saco 10.000 el de la derecha. Y los 5.000 que te los meto en la izquierda, te los meto en negro. Claro, en el corto plazo puede parecer una solución. En el largo plazo lo van a pagar los jubilados. ¿Por qué? Por una cosa que todos los argentinos, las argentinas jubiladas entienden, sobre todo la jubilación mínima. La única garantía en un proceso inflacionario, en el que tenemos, en el que tuvimos, y en el que podemos tener, de mantener el valor de la jubilación, que por supuesto debe ser mejor. Pero la única garantía constitucional es tener la fórmula de movilidad que hoy tiene. El oficialismo está tratando de explicar que una supuesta fórmula, o al revés, que cualquier otra actualización que no siga la inflación, va a ser mejor. No solo es absurdo, hoy escuché a un diputado por aquí decir que la fórmula va a ser mejor que esta. Bueno, si va a ser mejor que esta, dejemos esta hasta que venga la otra. Pero además, porque esta ley no es un plan económico. ¿Ustedes creen que nosotros, los argentinos que votaron, y los que no nos votaron y están preocupados por que le van a meter la mano en el bolsillo y para hacer pagar el ajuste a los jubilados? Son mucho más que los que votaron a Juntos por el Cambio. ¿Nos van a votar para que nosotros le demos al presidente, delegar las facultades en el presidente, para fijar los impuestos? Si no hay un plan económico. Hace 6 meses que ganaron virtualmente las elecciones. 6 meses. Y necesitan 6 meses más. O sea, un año para empezar a pensar un plan económico. Yo entiendo que a lo mejor Fernández, a quien aprecio mucho, y quiero decirle con unas palabras, no se esperaba ser presidente. Yo también entiendo que las internas del poder oficialista hagan que no pudo armar su gabinete y no pudo armar su plan. Pero ustedes fueron elegidos virtualmente hace 6 meses. Dije, vení con un plan económico. Como ya dijeron muchos diputados, estamos dispuestos a debatir las leyes, las leyes, no la delegación, las leyes de cada uno de estos problemas. 5, 6, 9, 10 leyes de emergencia, pero leyes. Porque ninguna política pública es legítima. Diputado, ya se cumplió en sus 5 minutos. Ninguna política pública es legítima si no es avalada por este Congreso. Siempre que dimos superpoderes no fue mal. La mayor discrecionalidad de recursos del Poder Ejecutivo a las provincias. Yo me acordaba, déjeme 30 segundos y cierro, que en mi propia provincia, lo voy a ejemplificar, el hoy gobernador de mi provincia, de quien soy opositor hace 36 años por lo menos, que era ultra anticristinista, era un denunciador serial de los atropellos del Poder Ejecutivo para con las provincias, y San Luis era una víctima, por los superpoderes que votamos en el 2009, entre otros. Entonces, no es la emergencia lo que los lleva a buscar los superpoderes. En el 2009 gobernaban en mayoría y querían superpoderes. No los vamos a votar porque no vamos a convalidar, porque es jurídicamente inaceptable, es moralmente inaceptable que el ajuste de la Argentina los paguen los jubilados. Gracias.